Son los paisanes, la vida que lindo es el pavo real, wifayayayay La vida que lindo es el pavo real, wifayayayay La vida más linda son los poemas La vida de la gama, de la mistral, wifayayayay La vida que lindo son los paisanes, wifayayay Hablo de roquebueno, pero Vicente Vale el doble y el pibre, dice la gente, wifayayay Hablo de roquebueno, pero Vicente, wifayayay Dice la gente, ay sí, no cabe duda El rascayo se llama Pablo Neruda, wifayayayay El rascayo se llama Pablo Neruda, wifayayayay Corre que ella te agarra, hija nos barra Para quienes al revés o la carreta en florada Por favor, traten de cerrar los ojos e imaginarse el cuadro porque es un tema río Gracias ahora, al derecho y al revés Al derecho y al revés Agua, ¿qué pasó? No, sí, sí, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no Se detiene en la capilla El cura salió la entrada Diciendo que maravilla Diciendo que maravilla El cura salió a la entrada Se detiene en la capilla Una carreta en florada A las once del reloj Entran los novios del brazo Se le llenaron de arroz El sombrero y los zapatos El sombrero y los zapatos El sombrero y los zapatos Se le llenaron de arroz Entran los novios del brazo A las once del reloj Cuando estaban de rodillas En el oído el sangristal Le tocó la campanilla Al novio talantala Al novio talantala Le tocó la campanilla El negro y los zapatos Cuando estaban de rodillas El cura le dijo adiós A la familia completa Después que un perro la heró El mismo cerró la puerta El mismo cerró la puerta Después que un perro la heró A la familia completa El cura le dijo adiós Eso En la carreta en florada Se hace marcha la familia Al doblar una quebra Se perdió la comitiva Se perdió la comitiva Al doblar una quebra Ya se marcha la familia En la carreta en florada Las contrôladas Son las puntas En la carreta en flor ¿Cómo están? Eran dormidos Ya ¡Cuidado! Se fueron todos Se fueron todos Tenemos té Tenemos té Bueno, chiquillos, la idea es hacer un poco de música, pasarlo bien, entregar un lindo mensaje. Las canciones anteriores eran canciones del folclor, el trabajo de Violeta Parra. Ahora, un lindo mensaje. Canción para mi América. ¿Estás escuchando? Sí. 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 ¿Estás escuchando? Sí. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, encontrarás el camino como ayer yo le encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, demostrará el sudor santo, la lucha y el indio. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar, mano de cobre te ha demostrado toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, encontrarás el camino como ayer yo le encontré. Es el tiempo de cobre, es el tiempo de cobre, es piso, rojo y fusil, si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando, el siglo se vuelve azul, pampa, ríos y montaña, libera su propia luz, la copla no tiene dueño, patrones no más andan. La guitarra americana peleando aprende a cantar, peleando aprende a cantar, peleando aprende a cantar. La vaca mariposa tuvo un terné, un becerrito lindo como un bebé. Dame los papajitos, dicen los niños cuando lo ven nacer, que ya lo esconde con los cojotes, que no se la vaca mariposa, tuvo un terné. Y los pericos van, el garilán también, con frutas criollas, hasta el caray, para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un terné, la sabana le ofrece reverdecer. Los pericos van, el garilán también, con frutas criollas, que no se la vaca mariposa, tuvo un terné. Y los pericos van, el garilán también, con frutas criollas, hasta el caray, para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un terné. ¡Bravo! La linda canción de Simón Díaz. Es una vaca mariposa, que no tuvo internet, no es internet, es un terné. Internet. ¿Cómo que te vay? ¿Cómo que me quieres y no me querís nada? ¿Cómo que te fuiste? ¿Cómo que te vay? ¿Cómo que me quieres y no me querís nada? ¿Cómo que te vay? ¿Cómo que te vay? ¿Cómo que me quieres y no me querís nada? ¿Cómo que me quieres ir desde el que no es internet? ¡Bien! La vaca mariposa, que me encanta a mi vida ¿Cómo que te vay? 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 Arreglate Juana Rosa, que llevo una invitación Mañana trilla la yegua, en la casa del Asuncio Te poní la bata nueva, y en cada trenza una flor Tenés que andar buena moza, por si pica el mojado Tenis veinte y cinco, rosita y rosa Pa' y pa' solterona, me diste pensar Pa' y ven en polva, te ponis carmí Y ahora palera, contenta e infeliz Pa' y ven en polva, te ponis carmí Y ahora palera, contenta e infeliz Arriba las palmas, saquen los huentes Arriba las palmas, saquen los huentes No hay niña joven que no haiga, en todo el alrededor Encontrado en una era, alivió su corazón Ya que lo dice tu mamá, que en la era Juan conoció Vamos pa' la era no hay miedo Te dará y pa' mi vejez, tenis veinte y cinco Rosita y rosa, pa' y pa' solterona Me diste pensar Pa' y ven en polva, te ponis carmí Y ahora palera, contenta e infeliz Pa' y ven en polva, te ponis carmí Y ahora palera, contenta e infeliz Arriba las palmas, saquen los huentes Arriba las palmas, saquen los huentes Sáquen las palmas, saquen las palmas Abre de allá Juana Rosa Que muy ligero anda el tren Pero si vamos pa' la era No queda ahí en el ande Que a mí también me hace falta Un yerno para querer Vamos pa' la era no hay miedo Te dará y pa' mi vejez, tenis veinte y cinco Rosita y rosa, pa' y pa' solterona Te viste pensar Pa' y ven en polva, te ponis carmí Y ahora palera, contenta e infeliz Pa' y ven en polva, te ponis carmí Y ahora palera, contenta e infeliz Y ahora palera, contenta e infeliz Y ahora palera, contenta e infeliz ¿Aquien trajo mayuelos? ¿Alguien trajo mayuelos? ¿No? Okay ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo trajo el mayuelo? No ¿Por qué? ¡No! ¿Sí? ¿Se le pone güero? ¿Puedo comer la cota de un amigo? Yo quiero bailar Falta una cancha de bailar ¿Se armó la cancha? Un hombre completo aquí ¡Sácatelos guantes! ¡Sácatelos guantes! ¡Ya! Ya, dame una cuitita con los cabros ahí Eso es un poco de la galaxia de ¡Muy bien! Ya pues, una cuitita de un amigo ¡Uy! ¡Ese el orto es que es bueno, oye! Parece que anda con una nube, oye ¡Vamos por la hueca de la rama, oye! 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 Voy cruzando el Alconcagua Caramba, por ira, por ira ver a mi negra Caramba, que me prometió que me ama Caramba, con el agua, aguanta la corda A la vuelta, cante el agua, las fresas Caramba, no siento nada Recurrir a la ortiga, caramba, la chicoteada Congelada la fresa, caramba, no siento nada A la vuelta, la chicoteada, y si, caramba, voy reviviendo Mi parte es presa y mi pala, caramba, ya estoy sintiendo Por tanto que te quiero, caramba, casi me muero Y va en primera sin segunda, el disco de la segunda Así que convéncela nomás, convéncela, convéncela Sácala a pasear, juega Sácala a pasear, juega Querida y qué bonita cinturita Querida y anoche de la Medici Querida y con una para de cinta Querida dieciocho, vuelta te dije Querida qué bonita, cinturita Cinturita delgada, como de alambre Cada vez que te miro, me muero de hambre Cinturita delgada, como de alambre Me muero de hambre, ay sí, cuerpo de acero Cada vez que te miro, casi me muero Y anda cuerpo de acero, casi me muero Allá va Cinturita delgada, casi me muero Bordera, berem術 Depende, empende Amén, acero Ya, nos fuimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!